Las mujeres de la guerra vienen del llanto y el dolor de los muertos no encontrados, de todo lo perdido. Traen el corazón hecho jirones, pero cosen sus historias entre lágrimas y risas nuevas, como si fueran camisas para estreno de domingos. Le pedimos que nos cuenten, que nos digan cómo se amasa el pan de los perdones, cómo hierve el cocido de las preguntas sin respuestas. Ellas, las mujeres de la guerra, de nuestra guerra, están allí y allá, y a veces no las vemos. No queremos escuchar el palpitar de su corazón frente al horror o entender cuándo sus pieles de cristal se rompieron para siempre, dejando todo sueño en el olvido, arrancando de raíz la esperanza. Ana Mercedes Vivas, Colombia.